¡Aplausos! 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 Para que sepan todos a quien tú pertenecer todos a que de mi serán me marcaré la frente para que me respeten ahora con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada que no se atriba nadie a mirarte con ansias y que conserren todo respetable distancia que mi comunidad alza se retuercen de celos y yo quiero que nadie respire tu aliento porque si no suena me importa más nada que me eres todo mío mi propiedad privada quedarte por mío mi propiedad privada ¡Aplausos!